Porque la gente nos pide, aquí estamos otra vez Con los carnavales de Norte Potosí Desde Producción Estativo Y aquí se han ido sucio, mi canto tinta, coloradita, tú eres la florcita Y aquí hay pido así, que sin tu comparsa reclamar, regalaremos mis curas Y aquí se han ido sucio, mi canto tinta, coloradita, tú eres la florcita Y aquí hay pido así, que sin tu comparsa reclamar, regalaremos mis curas Así me gusta mi comparsa, alegría Música 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 Tomas tatapapastatacantita, coloradita, tú eres la florcita ¡Muyo, güey, ajina! Despacito, comparsa reclamar, regalaremos mis curas Tomas tatapapastatacantitita, coloradita, tú eres la florcita Muy nuevo en la gimnasia, espacito con barzas de clamar Se ganaremos las pistas Tuzudu y Kicholita, con más alegría Bawitay Calma, pata, chusco, caimón, calcadita, coloradita, tú eres la florcita Si a lucha castiga o con tu sitio comparsas de clamar Se ganaremos las pistas Calma, pata, chusco, caimón, calcadita, coloradita, tú eres la florcita Si a lucha castiga o con tu sitio comparsas de clamar Se ganaremos las pistas Calma, pata, chusco, caimón, calcadita, tú eres la florcita Si a lucha castiga o con ensambla Así que no es una Más alegría Si a lucha castiga o con tu sitio comparsas de clamar Gracias por ver el video.